El Alzheimer es una enfermedad cruel. Vengo aquí todos los años para honrar a mi abuela. Era mi mejor amiga, era mi cuidadora. Y ver a esta mujer independiente que nunca salió de la casa sin su lápiz labial y peinado fue una tristeza profunda. Así que estoy aquí en su honor y en honor a los que han perdido la lucha o están con alguien que está luchando con el Alzheimer ahora. El Alzheimer es una enfermedad invisible. No siempre ves que las personas tienen un deterioro cognitivo cuando hablas con ellos. Así que si vas a un restaurante y tienes un mesero que se impacienta con alguien que tiene la enfermedad, Ya sabes, es importante estar consciente para que la gente entienda que no es culpa de la persona, que les cuesta tomar una decisión o les cuesta expresar lo que quieren. Mucha gente no sabe mucho del Alzheimer. Y la mayoría de la gente cuando no saben que la persona tiene la enfermedad, terminan sintiendo como que hicieron algo malo cada vez que tienen síntomas. Así que mucha gente necesita saber sobre esto. Comencé a caminar para la caminata del Alzheimer hace unos tres años. Perdimos a mi suegro en el 2008 por el Alzheimer y tenía una personalidad más grande que la vida. Era un marino servido en Oiyima y lo vimos desvanecerse lentamente de la enfermedad del Alzheimer. Puedes ver que la caminata está llena de flores. Cada una representa nuestra conexión con el Alzheimer. Nuestra razón para cuidar esta enfermedad. No importa qué color tienes, una cosa es la misma. Las flores tienen mucha lucha en ellas. La ceremonia del Jardín de la Promesa es realmente una oportunidad para nosotros de honrar a aquellos que están cuidando a las personas con Alzheimer, que están trabajando con personas con Alzheimer. Somos cuidadores y también somos dueños de una agencia de atención domiciliaria. Así cuidamos a las personas que tienen Alzheimer. El Jardín de la Promesa es importante para que sepamos cuál de nosotras lo que representamos. Si eres un cuidador o un miembro de la familia que ha perdido a alguien a causa de la enfermedad o eras alguien que estaba cuidando a alguien con la enfermedad. Me encanta el significado que tienen, me encantan los sentimientos que evocan las personas y me encanta la forma en que la gente puede conectarse. Las flores naranjas representan a alguien que está aquí porque apoya a la causa. Las flores amarillas representan a alguien que está apoyando a un miembro de la familia o un ser querido que tiene la enfermedad. El morado significa que han perdido a alguien que tiene la enfermedad y por último, el azul es el color para aquellos que tienen la enfermedad en este momento. Es súper importante que todos hagamos lo posible. Podemos ser la persona que hace la diferencia porque nadie sabe cuál dólar va a ser el dólar que resulta en la cura, ¿verdad? Tenemos que crear conciencia para que la gente muestre amor, compasión y empatía por los que sufren con la enfermedad. Por eso estoy aquí para caminar. Así que cada persona que sale, cada persona que recauda fondos, cada persona que recoge una flor que se ofrece como voluntario para un evento como este está marcando la diferencia para que un día podamos poner fin a esta enfermedad que ni siquiera debería existir en nuestra vida, ¿verdad? Y una vez que la atención se centra en el Alzheimer y las demencias, vamos a acabar con esta enfermedad. Así que todos los que salen están haciendo la diferencia.